Esta isla es considerada la isla más habitada del planeta. ¡Hola! Bueno, llegamos a Tolucoveñas. Estamos felices, estamos, como se han dado cuenta, estamos recorriendo la costa de nuestro país, Colombia. Hay playas hermosas y este lugar tiene unas playas increíbles. Bueno, en Toluco, como tal, o Coveñas, no están las mejores playas. Están en otro lugar que hay que contratar unas lanchas para poder ir a conocerlas. Y bueno, ese es el plan que vamos a hacer acá. Entonces, les vamos a estar mostrando y contando acerca de cómo es ir a conocer esas islas. Así es, son unas islas hermosas. Esto se llama el archipélago de San Bernardo y hay unas islas hermosas. Mañana tenemos contratado ya un tour. Vamos a ver las cosas más hermosas. También nos estamos acampando. Ahorita les muestro dónde estamos. Exacto. Y también en este viaje hemos acampado muchísimo. Aquí pensamos que iba a ser difícil acampar y no. Es súper fácil acampar. Entonces, si lo pueden hacer, les recomendamos que lo hagan. Porque pueden ahorrarnos mucho dinero para invertir ese dinero en poder hacer más actividades. ¿Cierto, Camilo? Así es. Entonces, no se pierdan el video que va a estar espectacular. ¡Geniales! Bueno, este es el lugar Yolimar, en Tolú. Y es muy cerca de la playa. Básicamente, se traversa la calle y ya estamos en la playa. Entonces, como pueden ver, uno puede acampar con el carro al lado. Y bueno, eso obviamente me ha ayudado a economizar plata. Entonces, pues, bueno, eso es. Y aquí estamos tomando jugo de zapote. Lo toman en leche, frío, delicioso. Hola, buenos días. Ya amaneció y ya estamos aquí embarcando para ir a visitar las islas de San Bernardo. Estas están catalogadas como en el primer lugar de las mejores islas de Colombia. Entonces, ya les vamos a mostrar las islas que vamos a conocer. Y también, bueno, el clima está un poquito lluvioso, pero dicen que el color del agua es una cosa espectacular. ¡Hermosa! Pasamos por una que se llama Boquerón, que es una isla pequeñita, muy pequeña. Esa es Isla Palma. Y es que es Santa Rosa del Islote. Es una isla donde está catalogada como la isla más poblada del mundo. Y está aquí en Colombia. Seguimos acá la primera parada en una isla que se llama Santa Rosa del Islote. Esta isla es considerada la isla más habitada del planeta. Y increíble, viven creo que 12.000 personas en un pedacito de tierra muy pequeñito. Y entonces, pues ya estamos aquí. Vamos a mostrarles cómo es y se puede ver también cómo viven. En el tour que pagamos de 45 por persona. 45 por persona. La traída aquí en Lancha. No está incluido el almuerzo. Pero usted llega aquí a la isla y tiene que pagar 10.000 pesos para poder hacer el recorrido. Y también te llevan a un acuario donde hay varios peces. Así es. Y también el tiburones nos revisa. Sí, el tiburones. Los santos. O sea, los que son nativos de aquí. Pero están en otro lado de Colombia. Vienen en ocasiones especiales o en vacaciones. Mientras nos vamos a encontrar aquí. El otro 60% si permanece en la isla. Pues vamos a dar un pequeño recorrido. En la parte de atrás de la escuela contamos con un pequeño puerto de salud. Pues no súper dotado de todo. Pero tiene lo esencial. ¡Ya no pierdas! Bienvenida a la fila de la panza de los tres, mis amores. Aquí nadie se estresa con este lindo mar. Hola, papá. La buena patina va a la patina. ¿Es suavecito? Sí. No, está rastroso. ¿Está rastroso? Sí. ¿Quién está? La madre. Esos son como papayuela con coco. No, no es papayuela con coco. ¿Qué es? Es dulce papaya con coco. Ah, qué delicia. Y llegamos a Tintipán. Miren, aunque hoy no se vio el solecito, miren cómo se ve el mar tan hermoso. Miren. Miren, qué hermoso. Miren el color del agua. Este archipiélago del Golfo de Morrosquillo tiene por esta zona aquí de Coveñas y de Tolú tiene nueve islas obviamente en un día es imposible conocer las nueve islas, entonces hoy vinimos a el islote Santa Rosa del Islote y a Tintipán a pesar de que es temporada baja, pues mire siempre hay gentecita, mire entonces vamos a pasar aquí la tarde vamos a bañarnos en el mar y almorzar esperemos que salga el sol un poquito porque está muy nublado y bueno, aquí pueden almorzar y les cuento que este plato con pescado, arroz con coco, ensalada, patacón sin la bebida nos costó 20 mil pesos pues recuerden que es temporada baja no sé cuánto costará en temporada alta pero pues es para que sepan y si ustedes quieren hacer snorkel hay un muchacho ahí en la playa que no contrata lo trae por 15 mil pesos a un lugar donde puede hacer snorkel y ver muchos pesis no sé si les quiero contar a cerca de una estafa que hacen en el barco acá, que quiero que no les pase a ustedes, ya nos pasó a nosotros, si les ofrecen ir a hacer snorkel a un recife de coral, no vayan porque es un coral muerto, es una recife que ya está muerto y lo que van a ver son unos pececitos chiquiticos así, pero no en realidad es una recife que valga la pena para pagar 15 mil pesos nos acabó de pasar pensando que íbamos a ir al coral más lindo y en realidad era un coral muerto entonces ya saben, por si vienen aquí a Tintipán no vayan a caer en esa estafa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.